De cara a la entrada del invierno en Nicaragua, las autoridades llevan a cabo una jornada de reforestación. Esta iniciativa viene a generar grandes beneficios, tomando en cuenta que el país pasa por fuertes calores y es adecuado hacer la reforestación en temporada húmeda. Ya que esto limpia el aire, regulan el clima, favorecen a la fauna local. Es muy importante porque sabemos que actualmente en Nicaragua estamos sufriendo las ondas masivas de calor y esto viene a favorecer al sector y el territorio nicaragüense. Lo primordial sería hacer las reforestaciones siempre en cada comienzo de temporada húmeda porque esto favorece a que nuestros árboles puedan desarrollarse y crecer en un entorno favorecido. En este caso hablamos de la humedad del suelo. Es por eso que vemos que se hacen masivas campañas de reforestaciones pero no tienen el éxito total porque la siembra mayormente la hacen en temporada seca. No se le viene dando un monitoreo constante y esto a su vez no es el éxito que al final obtenemos. Y es por eso que hay que recalcar que la temporada debe ser a comienzo de lluvia. La siembra del árbol varía en dependencia del tipo de clima, sin embargo la madera preciosa se está extinguiendo. Eso varía según el nivel de tipo de clima, varía, va en dependencia. Ustedes saben que en nuestro territorio hay territorios que predomina la lluvia, en otros predomina el tipo seco. Entonces eso va en dependencia de cada municipio y hay que hacer algo muy importante. Deberían de enlazarse con las alcaldías municipales ya que ellos son conocedores de su territorio y hacer esa alianza para que nos puedan decir qué árboles proveerles. La mayoría de árboles que se están extinguiendo en nuestro territorio son los que son la madera preciosa. Como bien sabemos también en el norte y el sur de nuestro país está la llamada fiebre del oro, donde se están extrayendo grandes cantidades de árboles, entre ellos el cedro, macho, aún nuestro árbol nacional, madroño. Y es por eso que debemos de tomar conciencia en preservar estas especies. La meta establecida de la campaña de reforestación que lleva a cabo es de plantar al menos 26 millones de árboles en sus diferentes especies. Noticias 12, Darlen Tellez.